Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo no voy a enfocar, ya sabes como soy yo Entonces yo no me voy a enfocar a manejar la idea Como la que iba a manejar el Calderón, el gobierno El gobierno y todo el gobierno del Estado, etc Yo más bien me voy a ir empezando por lo primero Debemos aprender a tener Tenemos los sentimientos que nos causan los eventos Ok, pero debemos aprender a tener la mente fría A tener la mente fría porque no es justo No es justo que este asunto de Monterrey Sin menospreciar nada Y quiero dejarlo bien en claro, sin menospreciar nada No me parece justo que solamente este caso del casino de Monterrey Haya sido sobredimensionado como lo han estado haciendo Estamos hablando de más Se ha estado hablando mucho de más de 50 mil muertes Que han sido producto de la guerra contra el crimen organizado Entre esas muertes hay luchas de gente inocente Que rebasan por mucho Y eso quiero dejarlo bien en claro Rebasan por mucho las víctimas de lo que ocurrió en el casino Así que de entrada tenemos que tener la mente fría Para poder hacer un análisis serio ¿Por qué? Porque a mí me parece muy injusto A mí me parece muy injusto Que el sitio sencillamente se convocó Se hizo, se decrecó Incluso el luto nacional Por este asunto Por estas personas que les digo Yo lamento y sé que Les voy a repetir Hay que verlo con frialdad Porque en sí el hecho En sí el hecho es lamentable Lamentamos Lamentamos que El nivel de violencia Pero en todo su contexto No nada más por lo que ocurrió en Monterrey Y otra cosa que es muy lamentable Es la injusticia A nivel este Gaslac Se me hace muy injusto Que solamente este caso Se le haya dado un revuelo Incluso internacional Bastante fuerte Y sin embargo No se le haya dado el revuelo A las nubes de muertes Como te lo digo Estamos hablando de más de 50 mil Entre esas más de 50 mil Hay muchísimos Que han sido Danos colaterales O como les quiera llamar el gobierno Y sin embargo Y rebasa Rebasa Las víctimas inocentes Rebasa La cantidad de muertos De lo que Que hubo Por este asunto de Monterrey Llegué a escuchar Llegué a escuchar Que se habla Por ahí de 61 Fíjate 61 Cuando la viola contra el crimen La violencia ha dejado 50 mil Es cuestión de más De pensarle tantito ¿Cuántos? ¿Cuántos te gusta? ¿Cuántos te gustará Que sean inocentes? De más de 50 mil También tenemos el caso De la guardería En el accidente Este no fue ataque Pero fue accidente De la guardería de C En el que murieron 49 niños 49 inocentes Y no se decretó Luto nacional Eso es una injusticia Por donde se le quiera Llegué a lo fríamente Es una injusticia Partiendo desde allí Es una injusticia Pero más injusto aún Más injusto aún Se torna el hecho De que se le dé A todo con el dedo Al pueblo Pidiéndole Pidiéndole por ejemplo La unidad Que vayamos juntos Como lo dije hace rato Lo repito rápido Calderón para avanzar En el conflicto El crimen organizado No le pidió Pidión a nadie Ni al Congreso Ni a gobernadores Ni a la Suprema Corte de Justicia Ni al pueblo de México A nadie A nadie le pidió Opinión Calderón Y lanzó su guerra Contra el narco Es injusto Es injusto Que ahora Se le pida al pueblo ¿Sabes qué? Hay que unirnos Hay que unirnos todos En la tarea Ahora resulta Que el que le da El palazo a la dispera El que da el palazo a la dispera Es Calderón Y ahora que Simplemente Se ha salido de control ¿A qué es lo que ha sucedido? Se ha salido de control La violencia en el país Ahora sí es responsabilidad De todos Es lamentable Escuchar Con ese tipo de argumentación Alejandro Martí A pesar de los datos Que se dieron a conocer En la semana De México y la Lua Que indican El aumento El aumento en delitos Como el secuestro Alejandro Martí No debe estar En contra del secuestro Y bajo una administración En la que el secuestro Ha aumentado Lo mínimo Que se podía esperar De Alejandro Martí Lo mínimo Que se hubiera podido Esperar de él Es que estuviera En contra De esa administración Y lo que hace Es hacerle Y seguirle El juego A Calderón O sea Eso Es lamentable Y también Es injusto Y es injusto Que se aproveche Esto Para convocar Claro que Inteligentemente Lo hizo Calderón En su mensaje Y cadena nacional Yo lo escuché El compañero que Aquí lo escucharon Hubo una parte Donde él dijo así Pidió a la unión De los mexicanos Y pidió al congreso Que vote de facultades Fíjate Que vote de facultades A los estados Y a las fuerzas federales Fíjate que tiene gente No hizo No hizo Para ello Porque el mecanismo Que se está Barajando En el congreso Para votar Esas facultades Esas facultades A los estados Y también A las fuerzas federales No es otra cosa Más que la ley De seguridad nacional Una ley De seguridad nacional En la que Por mucho Se ha demostrado Se ha mostrado Incluso en redes sociales La inconformidad Hacia esa ley De seguridad nacional Hacia esa reforma A la ley De seguridad nacional Y inteligentemente Candelón No usó La frase de decir Convoca al congreso A aprobar La ley De seguridad nacional Propuesta No dijo eso No, a nadie dijo Votar de facultades A los estados Y a las fuerzas federales Eso no es otra cosa Más que El aprovechar El acontecimiento Para pedir Que se apruebe Su propuesta De ley De seguridad nacional Es lamentable Y es injusto Que se utilice Un hecho Un hecho trágico Porque repito Es trágico Es malo Está de la patada Lo que sucedió aquí ¿Sí? Pero que se Es injusto Que sea aprovechado Votas palabras Que sea aprovechado Para sacar la raja Para sacar la raja Aprovechando el dolor Y la consternación Que ha causado En el pueblo de México Ese acontecimiento Parlamentario Eso es por ese otro lado Pero ahora Más allá Que los mexicanos Nos sumamos En la tarea Yo creo que Hay bastantes En los mexicanos Con pagar impuestos Impuestos Para sostener Un gobierno Y aquí No quiero dejarlo En el claro Bueno No quiero dejarlo En el claro También Porque hay muchos Que dicen Es que hay mucha evasión Una cosa es Una cosa es Que una persona Como no está registrada Por ejemplo En Hacienda No haga Declaraciones De impuestos Pero Todos los mexicanos Por el simple hecho De comprar Lo que compren Que no sea Alimentos y medicinas Están pagando IVA Así que hay gente En el claro Están pagando IVA Los mexicanos Por el simple hecho De comprar Aunque sea Lo que quieran Que no sea Alimentos y medicinas Entonces Hay quienes dicen Ah es que mira Como hay mucha gente Que trabaja en la ambulancia Y no está registrada En la Hacienda Toda esa gente No paga impuestos No No pagará impuestos No pagará impuestos Por el trabajo Que están desarrollando Pero como ciudadanos Como ciudadanos Hasta Hasta en la derecha Nacido Que le compren Lo que ustedes quieran Que no sea Alimentos y medicinas Están Sus padres Están pagando impuestos Así que no me rindan Con ese chorro En concreto En concreto Le llevan al gobierno El gobierno Se financia En buena parte De los ingresos De una empresa Que es de todos Llamada Pemex Es de los mexicanos De allí se sostiene El gobierno Aparte de eso El mexicano Paga impuestos Y se encargan De subirle más impuestos Ahora resulta Dentro de todos Los presupuestos Que se hacen Se mandan Minerales A la Secretaría De Seguridad Pública Que queda clarísimo Que no funciona Es una Secretaría De Seguridad Pública Y sin embargo Hay inseguridad En el país Está desbordada La violencia Hay mucha inseguridad Yo creo que Para nuestra Lo de Monterrey Es solamente Un botón De nuestra Entonces Aquí es importante Aclarar Aquí es muy importante Aclarar El enorme Mineral Que se destina A las agencias De inteligencia Del país El enorme Mineral Que se destina A una Secretaría De Seguridad Pública Que deja En claro Que no ha funcionado O que no hay Seguridad Pública O sea Sin embargo Se está Estirando Todo ese dinero Y todavía Todavía Porque es dinero Que paga el pueblo Ahora resulta Lo paga con su empresa Pélex Y lo paga con impuestos Ahora resulta Que todavía Se le pide Al ciudadano Que denuncie Y hay que nada más Y hay que nada más Millonadas Que se destilan Para servicios De inteligencia Y ahora resulta Que necesitan Que el ciudadano Denuncie En qué momento Porque esto no sucedió Por eso lo pregunto En qué momento Se ha planteado Siquiera Ah ¿Saben qué? Este Bueno pues Ayúdenos los ciudadanos Ayúdenos los ciudadanos Vamos a disminuir Los Vamos a disminuir El presupuesto A la Secretaría De Seguridad Pública Vamos a disminuir Osuno Recorte Bueno La solución Pues simple y sencillamente Parte de cambiar La estrategia Pero Solamente que eso No quiere Calderón Bueno Pero el caso es que Pues él busca Aprovechar todo esto Como les digo Simple y sencillamente Desde mi punto de vista Pues es un discurso Que ha bajado el consumo Que ha ocurrido en el terreno Y también Lo que decía De la guardería De C Lo que ocurrió En Villas de Salbarca También fue un acto De corredor Lo que ocurrió allí Para que salga a decir Que es algo que no ocurría Hace mucho tiempo Realmente lo de Salbarca Tiene poco En pocas palabras En pocas palabras Una enorme Pero muy grande Injusticia Es lo que vemos En esta situación Y es lo que Por lo menos Es lo que quiero comentar Adelante Oye por cierto Bueno Me comentaba Que Que si Siempre si fue Este Calderón A la guardería Ya ni me había enterado Pero hasta el año Me lo estabas comentando Rápidamente Me han negado Si Bueno No fue No fue a la guardería Principalmente Porque ya no había Un guardería De la cual Pero además Porque es un cobarde Que no Que no se atrevió A pisar la escena De lo que fue Un verdadero crimen Fue a convivir ahí A escuchar Supuestamente A los papás De los bebés Que murieron Este Pero fue con Un clásico En él Con su prepotencia Con esa soberbia A una Este Mamá De plano Le dijo Que abreviara Porque no tenían Todo el día Para escucharlo O sea Es una Una prepotencia Un total divorcio De la realidad Que solamente Alguien que no está En sus cabales Pues puede Pueda entrar De esa manera Pero Sobre eso Yo quiero Reforzar lo que Mote decía Porque lo decía Muy atinadamente Con todo el respeto A las A las familias De las personas Que murieron En el casismo En Monterrey Pues con la guardería De Sema Departaron Luto nacional Se tardó un año En ir a ver A los familiares Calderón Lo debías de salvar Fueron Fueron ¿Cuántos Fueron? ¿Vote 18? ¿16 jovencitos? Este No sé No sé cuántos Pero Fue una masacre Totalmente Fueron Las marcofosas Las marcofosas Otro Otro punto más Y fíjate En suma de eso ¿Cuántos ¿Cuántos Me calculas tú? Porque ya ves que Con respecto a la información De cuántos De cuántos Este Inocentes Han Fallecido Entre la cantidad De Entre la cantidad De los más de 50 mil Que eran Ya ves que esa información Pues que yo sepa Hasta el momento No se ha dado a conocer ¿Cuántos Realmente Han sido Los inocentes Pero De 50 mil De más de 50 mil Muertos Que llegan hasta guerra ¿Cuántos Como cuántos Podían ser Que pudieran ser Meramente inocentes De negado ¿Cuántos? Mira Yo soy muy malo Para estimar algo tan delicado Las propias autoridades Hablan de que Aproximadamente El 10% Entonces Eso nos da una idea De que pueden ser Muchos más Que ese 10% Que reconocen Aún así Aún así El 10% Estamos hablando De 5 mil muertes Exacto De gente que no tenía Nada que ver Y lo dicen Con una sangre fría Y con una calma Y una tranquilidad Y todavía con el cinismo De decir Y van a venir más Todavía esta guerra Va a ser larga Y va a haber mucho dolor Y mucho sufrimiento O sea ¿A qué estamos jugando? Y díate ¿Qué me recomiendas eso? Porque llama la atención O sea díate Tú 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 Te comentas Realmente De que es Este Es lo que es Es la información estimada De las autoridades 10% Fíjate ¿Cuándo se ha hecho Un luto nacional Por los 5 mil? Ok De 50 mil El 10% Vendría siendo Vendría siendo Este 5 mil ¿No? Claro Claro Imaginen Como si O sea ¿Cuándo han hecho Un acto Por lo menos Para ahorrar La memoria De 5 mil personas? Oye 5 mil personas Este Pues no sé Pero es como si desapareciera A lo mejor Una colonia entera Aquí donde yo viví O no sé O sea 5 mil personas Que cayeron Víctimas de una guerra Que nadie pidió Que por lo menos Yo estoy seguro Que ellos no pidieron Este ¿Y que no era suya Y que les tocó? Uh Mira Voy a leer aquí Una nota Que me encontré En acá Vale la pena Más De verdad Fíjate bien La guerra Que el narcotráfico Ha tenido En las horas Recientes Esta nota Salió El 21 de julio Este Y tiene como fuente Tiene como fuente La jornada Lo otro que dice La guerra contra el narcotráfico Ha tenido En las horas recientes A menores de edad Como víctimas Un pastor poblano De 11 años de edad Perdió la vida A no perdió La pierna Y el brazo Derechos Al estallar Una granada En un sitio cercano Esa nota También la llevamos a hablar Un alumno de secundaria De 14 años Falleció en Escobedo En Nuevo León Producido a persecución De policías y federales Con presupuestos delincuentes Y en Morelos Al menos 30 testigos Han declarado En el juicio Que se le sigue A El Ponchis Un adolescente También de 14 años Acusado de decapitar A 4 personas En Javisco El diputado local Adoptimista Héctor Álvarez Contreras Estudio en mano Afirmó que la entidad Unos 52 mil Alumnos de secundaria Cerca de 14% Del total Consumen Algún tipo de droga Chécate eso Yo también tengo El tiro de julio Del 2011 ¿No se supone Que la guerra contra el narco De Calderón Era para que la droga No llegue a los hijos? Pues era para que no llegue A los hijos de los gringos Porque es claro Que les estamos haciendo La chamba sucia De ellos Exactamente Eso es lo que da la atención Eso es lo que da la atención Y te digo Por ejemplo aquí Aquí hay una Dice la guerra contra el narco Que él inició la fiscalidad Presidencial También estaba dejada Prácticamente 40 mil personas Incluyendo niños Discibiles Pero te digo Una cifra exacta Fíjate Por ejemplo Según Aquí hay una nota Del propio santuario Que dice 1% Fíjate lo que dice 1% de víctimas En lucha contra el narco Son inocentes Eso dice Calderón Fíjate Es una nota Del santuario Y quiero ver Claro esto Fíjate Está diciendo Que 1% Vamos a tomarle Lo dicho a Calderón Lo dicho a Calderón Vamos a Como dicen por ahí Vamos a Este El manejo de la duda Si O sea Vamos a Agarrar Es que esto es importante Vamos a agarrar Vamos a agarrarle Vamos a tomarle Vamos que déjame Vamos ahora aquí Rápido esto Este Vamos a tomarle Su dicho A Calderón De que es el 1% Cuando dijo Cuando dijo eso Fíjate Estaba hablando De 40 mil Fíjate Estaba hablando Tomando en cuenta Lo que dijo Se estaba hablando Se estaba hablando De 400 personas Inocentes Tomando de dicho Calderón Del 1% Estamos hablando De 400 400 inocentes Así como los Los 61 Del casino de Monterrey Aquí están hablando 400 ¿Cuándo se ha hecho Un luto nacional Por esto? ¿Qué? No, jamás Jamás Es el primero Es el primero ¿No? Hasta no tengo entendido ¿Cómo? Es el primer Es el primerito ¿No? De hecho Quiero decir Que yo sepa Es el primer Con respecto Pues con respecto A las 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 civiles Claro que Él lo está haciendo Por el ataque Según que Porque el ataque Que fue muy grande Que no se que Que no se cuento Pero te digo O sea Estamos hablando De un hecho Estamos hablando De un hecho En el que Fue a misiaron 60 mil personas Contrábamos Con 400 Inocentes Y a eso Súmano Los 49 De la guardería De C Y a eso Súmano Los de Salvarcar Fíjate cuánta gente Tomando Los de San Fernando Los de San Fernando Fíjate Tomando su Dicho de él Y nunca hizo Un luto nacional Para nada Ah sí Por cierto Por cierto Los de Salvarcar Porque se le salió Decir que eran pandilleros Y por lo más Por eso se tuvo que ir Hasta allá A entrevistarse Con los padres No sé si fue Con ellos Que se le salió Decir eso Y luego Se tuvo que retractar Porque creo que Ni estaba en el país Pero Sabe una cosa Y eso Se me Es una idea Que he ido Madurando Poco a poco Porque Uno ve la realidad Nacional Y dices Puta Este Cómo me explico Este desmadre Ustedes se acuerdan Que de Fox De Vicente Fox Se decía Que era el presidente De las ocurrencias Y de los chistes Y de algún modo Era un humor Este Hasta cierto punto Bogo Y en algún momento Este Llegamos a pensar Que sería O yo Me lo imagino Como el antecesor De Minel Conde En el imaginario Popular Porque todos los chistes De pendejos Lo tenían como personaje A él Pero Ahora Resulta que Calderón También es un presidente De ocurrencias Pero su humor Es negro Y su humor Es hasta Hasta necrófilo De verdad Porque Cómo es posible O sea Pásalo de salvar Car Y sale con la ocurrencia De Ah es que eran pandilleros Este A los No sé cuántos días Tiene que rectificar Y tú dices No no me equivoqué Perdón la cagué Luego pásalo La guardería de fe Y hasta el año Tiene la ocurrencia De ir a reunirse Con los familiares Pásalo Pásalo que pase Pásalo del TEC Y no directamente Él O creo que sí Incluso directamente Él Dice Es que Este Las fuerzas federales Abatieron a dos Este Sicarios O sea Es un presidente De ocurrencias Y lo grave No es Tanto que este Sea el primero El primer luto nacional Sino cuántos más van a venir O sea ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Porque esto es una escalada De violencia brutal Bárbara Está demostrado Que ya no hay límites Que todo se vale Que se puede entrar Infundemente Incendiar Y quemar vidas O asfixiar Este Por uno A Sesenta y tantas personas Inocentes Y que todo se vale En esta guerra Porque como bien dice el Bote Le das una patada A la dispero Y luego Como no puedes Con las avistas Si ya te están picando Le pides ayuda A tu A tu pandilla Para que ven Y te salve O sea ¿Qué más viene? No sé qué más venga Este Pero yo sí sé que ahorita Quiero mandar un saludo A A tres amigos Que nos están escuchando Que bueno Ya están ahí En el Twitter Y que están siguiendo Muy atentamente La transmisión Del santuario Que es Omar Y Del que sí me sé su nombre Ah bueno Felipe y Luis Que supongo que Este También Sabrán a quién me refiero Se trajeron Los shots de tequila Los shots de tequila Claro Híjole Bueno Este mira Nada más de volada Quiero también Nada más leer Esta Esta pequeña nota Bueno Me voy a ver Entrando nada más Porque con eso De que De que Calderón Dice una cosa Y luego dice otra La vez que Leí la del santuario En la que hablaba De que Calderón Reconoce el 1% Sin embargo Te voy a dar esta nota De la Universal Fíjate lo que dice Las autoridades federales Dejan sin investigar 95% De las notas Relacionadas A la guerra Contra el narcotráfico De acuerdo Con la información Entregada Al Senado Del inicio Del sexenio De Felipe Calderón Hasta abril Del 2010 Se registraron 22.000 ejecuciones Sin embargo Hay solo 1.200 Adenugaciones previas En el mismo periodo En el mismo periodo Según datos Proporcionados A la Universal Analistas Del fenómeno Dice Que han considerado Que las cifras Son una muestra clara De que el gobierno federal Fue rebasado Por la realidad Y no ha tenido capacidad Para llevar a cabo Las investigaciones Correspondientes El gobierno En los expedientes Para homicidios graves Que investiga La PFR Es reflejo De la incapacidad Para investigar Estos crímenes Esto lo afirmó Jorge Chabat Del Centro de Investigaciones Y de Investigaciones Y de Investigaciones Económicas En CIDO Y Eno Gardillo Valero De la Universidad Autónoma Metropolitana Expresó Que los datos Son evidencia Absoluta De la incapacidad De investigar Todas las incursiones Que perpetran El crimen Organizado Y si eso Se suman Las deficiencias En las investigaciones En el Fuego Local No es casual Que solo 5% De los crímenes Deben a ser procesados El resto Queda impune O sea que se podrá decir Una cosa Y se podrá decir otra Pero en los hechos Aquí nos llama la atención Pero en los hechos Resulta ser que No se investiga Si no se investiga El 95% Las autoridades federales Dejan de investigar El 95% Y por ejemplo Calderón te dice Mira que las autoridades Están embarazadas Dicen especialistas El presidente Ha asegurado Lo dice esta nota De la Universidad El presidente Ha asegurado Que el 90% De los decesos Por lucha antimarco Es de la mafia Fíjate En la nota anterior Decía que Era el 1% De inocentes Y aquí dice Que el 90% De los muertos Eso dice Calderón Los niños de la boca Si el 90% De los decesos Son de la mafia Entonces el 10% ¿De quién son? De gente inocente ¿No? O sea Entre gente inocente Y entre policías Pero los policías No están haciendo A los policías Y el ejército Así entre comillas Bueno Ellos están haciendo Su trabajo Ellos no son Delincuentes Y entonces Por ejemplo Una autoridad En este caso Policía federal O por ejemplo Alguien del ejército Que muere En un operativo No le vas a decir Que no es una persona Inocente Y está haciendo Su chamba Por ejemplo Que sabemos Que hay Que hay La policía En la policía En el ejército Y la marina No falta El abusivo O sea Eso ya lo sabemos Si lo entendemos bien Pero si Lino Calderón Asegura Que el 90% De los decesos De la lucha Antimascos De la mafia Fíjate En la nota anterior Leí Que él Dijo Que nada más El 1% De la gente Inocente Entonces Por ejemplo Los policías No son inocentes Si no son Delincuentes Ellos también Y ahí donde está En la vista De la gente Inocente Lo explicó O sea Simple y sencillamente Simple y sencillamente Aún a lo dicho De Calderón Que ya vemos Que estábamos hablando De poder de 400 Tomando la cifra De 40 Pero ya da más De 50 mil Y teniendo en cuenta Que simple y sencillamente Las autoridades federales Dejan de investigar 95% De las muertes Relaciones a la guerra Contra el narco ¿Qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente La cifra De poder saber De cuánto sea A nivel renegado En cuanto al docentes Incluidos policías Incluido ejército Y la gente Inocente Que está ahí de paso Pero Sí Lo dicen bien Pero ¿sabes qué? Voto Garnate Este Pues yo creo que Más allá de ver Si es el 10% De inocentes O el 5 El porcentaje que sea ¿No? Estamos viviendo En buenos y malos En inocentes Y narcos En malandros Y gente de bien Y son 50 mil muertes De mexicanos Sí Todos merecen Aunque sean juicio Y no eso Claro O sea Son 50 mil muertes Absurdas Son 50 mil muertes Que no tenían Que ocurrir Son 50 mil muertes Violentas En México En México Tenemos un marco jurídico Que te debería En teoría Garantizar Que si cometes un delito Tienes derecho a un juicio De lo que se te va a juzgar Por lo que hiciste Pero no se te va a matar Donde las ejecuciones Este Pues no son parte Del marco legal mexicano ¿Verdad? Bueno No lo son ahorita Con la ley de seguridad nacional No sabemos que vaya a pasar Si es que la aprueban Pero entonces son 50 mil muertes Que no tenían por qué ocurrir Y que por esa patada La vispero mal dada Pues ahora estamos pagando Las consecuencias No Este No sé No sé la verdad A dónde vamos a ir a parar Con esta guerra Pero ya ustedes lo han comentado Ahí se ve Cómo ya empiezan las voces A pedir mano dura Cómo empiezan las voces A decir que ya hay que poner orden Que se tienen que aprobar Las reformas Legales Que están pendientes O sea la ley de seguridad nacional Y tanto Mira aquí Creo que quisiera darle participación A nuestros amigos del chat Porque Hay un amigo aquí No sé cómo se pronuncia Su nombre De Ibarak De Ibarak Que dice algo que a mí me parece Este Que también vale la pena comentar Dice Sin embargo Si el Monterrey ganara la liguilla Todo Monterrey a celebrar O sea Es la enajenación Es esto Este apelo con el dedo Y este control Que tienen los medios Sobre la opinión pública Esta manipulación O sea Si ahorita estamos Con el luto nacional Y toda la atención de México Está centrada en Monterrey Pero va a venir otra cosa Que va a desplazar A este tema De la opinión pública Lamentablemente Entonces La cuestión es Si la opinión pública Por naturaleza Pues es volátil Y olvida Que otra cosa viene después Para seguir asegurando Que vamos a seguir Teniendo miedo Porque yo Para mí es algo muy claro Este Se trata de controlar A la sociedad Mediante el miedo Y si lo de Torreón No basta Y si lo de Morelia No basta Y si lo de Veracruz No basta Y si lo de Monterrey No basta Que sigue O sea Para mí Esa es una de esas La gran interrogante Y la verdad Ahora sí Como dijera el clásico Tengo miedo ¿Verdad? Fíjate que estoy De acuerdo contigo Mi nombre elevado Estoy de acuerdo Y hay que poner Y hay que dejar Muy claro Y en fin Como lo dije hace rato También lo comete hace rato Pero aprovechando Lo que dijiste La mejor prueba de ello Es cómo Cómo Calderón Aunque no lo dijo así Pero básicamente Lo que él Lo que él Propone Propuso En su mensaje En que era nacional Que dio Es que se apruebe La ley de seguridad nacional Claro Esa ley de seguridad nacional Y la proponía Desde antes Fíjate Y aprovechando todo esto Hay sí mucho vener Mucho todo Mucha consternación Mucha condenación Pero ahí me pasa Órale Aprovechando el vener De todo México Les llama Que nos unamos A que se le voten De facultades A los A los A los Estatales Y a las Fuerzas Federales Hablar de votar De facultades De las Fuerzas Federales No es otra cosa Más que estar pidiendo Que se apruebe La ley de seguridad nacional Y viste cómo No usó No lo dijo Directamente Porque simple y sencillamente Se está aprovechando Desde el punto de vista Se está aprovechando Del dolor De la consternación Que vive ahorita México Sí Para que él Incluso que tiene Fuera Lo haya comentado Ahí Pero él decía Decía en palabras Dos palabras menos Ya no sé Ya no sé Si Calderón Se está montando En esta tragedia O de plano Casi casi Y diciendo La provocó Mira Este Mira Es obvio Es obvio De que no hay Este Y es claro No hay evidencia No hay No hay evidencia De que por ejemplo Se ve algo así En ese sentido Yo creo que no Pero yo creo que Sí es importante Resaltar el hecho De aprovechar Pues el entorno De consternación Que hay en la gente Consternación Terror Este Tristeza Y aprovecharlo Yo creo que más bien Porque eso sí Salta a la vista Pero desde mi punto de vista Salta 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 a la vista Y de manera Muy contundente ¿No? De que no me voy a volver a saber Si se aproveche o no O sea Digo Si lo he provocado o no A mí ya no más A mí ya no más Me basta Me basta Para darme cuenta Lo que yo De una u otra manera He manejado antes De que simplemente La gente no importa Aquí importan Los filios Aquí importa Lo que Lo que Lo que tienes que hacer ¿No? Porque así ha sido ¿Sí? O sea Se tiene que hacer esto Y vámonos Aquí los únicos galones Como bien lo dijiste Y te digo Hay evidencia de ello Porque los mismos funcionarios Fueron a decir allá Y que Que ha bajado La droga Que llega a Estados Unidos Pues sí Por aquí ha aumentado O sea Es claro Es claro Que simple y sencillamente Esta estrategia En mucho Uno de los grandes galones De esta De esta guerrita Contra Marco de Calderón Pues es Estados Unidos Y recordemos Y no se deben olvidar Aquel acuerdo del ASTAN Aquel acuerdo que también Se brincó al Congreso Fox Para firmarlo allá Recuerde Bueno, adiós Buenas tardes